En su reciente visita a Roma, como miembro de la Comisión Teológica para el Sínodo, Monseñor Faustino Armendariz Jiménez conversó con The Vatican News sobre algunos aspectos cruciales del tema del Sínodo de Obispos por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. No hay alternativas para el arzobispo de Durango, Monseñor Faustino Armendariz Jiménez, que ve en la misión evangelizadora el culmen del camino de preparación para el Sínodo sobre la sinodalidad en 2023. El Sínodo no es un tema, es un estilo de vida, una manera de ser en la cual tenemos que involucrarnos con todo este proceso que es todo un desafío para la iglesia. ¿Por qué? Porque nos mueve el tapete, decimos en México. El Sínodo evangeliza adintra y evangeliza adestra. También aquellos que no vienen ni a misa, aquellos que no están en nuestros círculos eclesiales, aquellos que incluso no están de acuerdo con nosotros, están armando vertientes para llegar a ellos, incluso a los hermanos que profesan en otro grupo religioso. Con 400 años de evangelización, la arquidiócesis de Durango, elevada en 1891, no ha estado exenta de la influencia de la secularización, del alejamiento de los católicos y el proselitismo de las sectas que se han producido en las últimas décadas. Monseñor Armendariz admite que al igual que en el resto del país, solo entre el 10 y 15% de los católicos se hacen presentes en las misas dominicales y no todos los fieles católicos se acercan a un servicio evangelizador. Miramos hacia el pasado con gratitud, pero miramos el presente con responsabilidad y el futuro con gran esperanza. Y esa gran esperanza, lógicamente, nosotros la ubicamos en nuestros deseos de evangelizar y no de mirar este proceso sinodal como algo yuxtapuesto, que viene a darnos más trabajo, sino que a integrar este proceso sinodal dentro de nuestro proceso evangelizador. El arzobispo de Durango reconoció que la pandemia ha sido un desafío, sobre todo en este momento en el que se deben reactivar la presencia de los fieles en la recepción de los sacramentos y en la celebración eucarística, y añade que también se debe impulsar la participación de los laicos en la pastoral social, evangelizadora y catequesis. No hay un porciento de la participación en diferentes, seguramente lo hay, pero ya es la filigrana de las encuestas, de lo que alguien participa en pastoral social, en pastoral evangelizadora, catequete, etc. Pero la realidad es esta, y sin duda tenemos que evangelizar a los bautizados. Esa es la tarea, y es una tarea misionera. Sí, tenemos que rescatar la tarea misionera de la iglesia, es el sueño del Papa, el sueño misionero. Arquidiócesis de Durango, Iglesia Misionera.